Bueno pues, bienvenidos a un programa más de Dolce Chick. Y el día de hoy nos encontramos en la Casa Azul, por qué no, dándole nuevamente difusión a toda la exposición de Frida Kahlo, los vestidos de Frida Kahlo. Y está conmigo Delia González, quien precisamente ha sido inspirada y ha tenido como esa influencia por parte de Frida. Como siempre, bienvenida a Dolce Chick. Y a ver, háblanos acerca de, uno, cómo ha sido Frida Kahlo, inspiración para ti. Y sobre todo ir plasmando cada uno de tus, pues en tus diseños, la imagen de Frida y hacerlos un poco más vanguardistas. Bueno, pues gracias, gracias por haberme invitado y es un honor para mí estar aquí con ustedes y estar en este sitio, que bueno, para mí significa muchísimo. Desde que yo era chiquita y venir a la Casa Azul era impresionante para mí venir de Taxco aquí, de visita a la Ciudad de México y a Coyoacán, que es este barrio tan peculiar, tan hermoso, tan característico, mexicano, lleno de historias, de arte, de cultura. Bueno, me siento, me siento fascinada. Y bueno, pues como ustedes saben, ya en la semana de la moda anterior, hace dos ediciones, presentamos íconos en espiral, que son los ídolos que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y entre ellos, por supuesto, es Frida Kahlo. Para, 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 para quien no, una niña mexicana, fue Frida Kahlo una inspiración. Para mí fue aprender de esa mujer vanguardista, viviendo yo en un pueblo y aprendiendo tantas cosas. Leí su primera, este, biografía cuando yo tenía como 12, 13 años. Y entonces siempre fue una inspiración para mí, su fortaleza, el tipo de mujer que era, que rompía todos los, este, pues todos los conceptos para muchos, su atrevimiento, su arrojo, su, 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 su compromiso con las causas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me siento muy afortunada de haber podido hacer algo para, para, para Frida, de estar ahorita aquí y, y de poderle decir a todo el mundo que, que se interese, que lea, que, que aprenda sobre Frida Kahlo. Porque Frida Kahlo es una fuente de, de inspiración para todos los diseñadores. Hay, hay miles de cosas, por ejemplo, en joyería, hay miles de cosas que podemos hacer, que podemos jugar, con toda la cantidad de piedras que ella usaba, con todos estos espectaculares pectorales, ¿no? Y con todo esto de retomar también las cuentas prehispánicas dentro de su atuendo. Bueno, fue un placer, es hermoso. Estoy muy sensibilizada, sigo muy sensibilizada. Ahora seguiré haciendo Frida Kahlo, espero que por mucho tiempo más en mi vida. Delia, háblanos acerca de este, ¿es un medallón o es este que es, que obviamente es de Frida? El trabajo que tú hiciste, obviamente, en La Plata, porque también la gente que conozca el tipo de trabajo que tú haces en Plata. Bueno, como ustedes saben, yo hago joyería artesanal hecha a mano, ¿no? Este es un trabajo muy lindo de Frida, que fue totalmente repujado a mano. Aquí se pueden ver los detalles del cincel del cabello y de las flores, del arreglo del cabello. Entonces, es una pieza muy importante que está en tres cuartos, en un perfil de tres cuartos. Y fue una de las piezas más importantes que presentamos en la Semana de la Moda. Es una pieza que es casi, casi una pieza de concurso. Y entre ellas hicimos muchas más, hicimos los anillos de Frida y muchas cosas más. Que, pues, que son piezas que se van a quedar y que espero que pronto las exhibamos nuevamente dentro de un contexto de vestuario y cosas así. Ahora, háblanos de los que tú traes puestos, porque es un conjunto, ¿no? Son los aretes, el dije y el anillo, ¿no? Bueno, esto lo hicimos en Calado y en Cincelado. Es como que una de las fotos más características de Frida. Quise respetar la joyería de Delia González, como ustedes saben, es una joyería que te hace sentir, ¿no? Este es Frida y cuando tú te pones a Frida, tienes algo de Frida. Entonces, yo cuando me posesiono y ahorita como que me siento muy, este, muy aquí, muy, 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 muy mexicana en el contexto con mucha fortaleza. Entonces, este, bueno, estas son unas piezas que se quiso respetar mucho el concepto de Frida. Se hizo todo a mano, escalado a mano, todo para artesanos mexicanos. Y es oxidado, el anillo está oxidado, se le mete la plata al óxido y en algunos de los aretes tiene resina, ¿no? Entonces, se le pone resina para resaltar la plata, ¿no? La parte de la figura de Frida Kahlo. Háblanos un poco acerca de la imagen de esta joyería que hiciste con la modelo, porque tiene un conjunto muy especial la parte del rostro de ella, ¿no? Háblanos acerca de los materiales que se utilizaron, que eso es algo muy, pues muy peculiar, ¿no? Bueno, el concepto me lo hizo Mónica Hernández, que es una maestra, ¿no? Que me encanta, que la respeto mucho. Y es una Frida, pero es una Frida completamente moderna. Y el reflejo que tiene en el rostro es, todos son unas revistas de Bach. Todo el concepto es muy contemporáneo y todos son revistas de Bach recortadas y formando el atuendo de Frida. Entonces, y la ceja, que es contigua, es un ave, ¿no? Es un ave fénix que se levanta de las cenizas. Entonces, esa parte también, que eso fue Frida siempre, ¿no? Una mujer que siempre tuvo esa fortaleza y que siempre luchó y que se cayó y se levantó y se cayó y se levantó y siempre estuvo así. Y que es un gran ejemplo para todos. Para ti como diseñadora, ¿cuál es la inspiración más fuerte que tuvo Frida para que tú pudieras hacer esta colección? Bueno, Frida significa mucho para mí, ¿no? Desde chica, siempre, aunque ustedes no lo crean, en algún momento de la vida yo tuve la ceja también así, corrida. Y entonces, eso para mí así como que me sentía algo identificada. Yo nací el 7 de julio, ella nació también los primeros días de julio. Entonces, siempre fue algo así como muy importante para mí. Y aparte, para mí es una lección muy fuerte el que Frida haya vivido siempre con Odiego y que finalmente estuvieran muy cercanos, ¿no? Porque otra persona se puede perder y absorber en el otro y ella no. Entonces, esa fortaleza que ella tuvo para mantenerse y crecer y ser hoy quien es para las mujeres mexicanas, bueno, me deja un aprendizaje impresionante. Ya tuviste obviamente la oportunidad de ver las apariencias en Gaña en los vestidos de Frida Kahlo, que está obviamente aquí expuesta en la Casa Azul. Háblanos acerca de cuando entraste y obviamente lo que significa para ti, Frida, el ver cada una de las salas, cuál fue el impacto o lo que te llevas tú mucho más de Frida, que es algo como más íntimo, creo yo, ¿no? Bueno, para mí fue muy grato entrar a estas salas y sobre todo la sorpresa y ver, por ejemplo, estos corsets de diseñadores actuales, contemporáneos, impresionantes algunos, el de piel, bueno, tiene un trabajo espectacular, una manufactura excelente. Y yo soy admiradora de Comte de Rackson, entonces para mí el traer a Frida nuestros días, el hacerla de hoy, hacerla como tan directa con nosotros, ese contacto diario, para mí es increíble. Eso es algo que no nos las deja en un tiempo, sino que la vuelve actual, ¿no? Todo el tiempo y esta relación que está habiendo entre una revista como Vogue, que es tan contemporánea, tan actual, que es obligada para todos los que estamos en la moda, estarla viendo y todo, y traerla con nuestra Frida Caló, bueno, es impresionante y es hermoso y ojalá se sigan haciendo mucho más ejercicios como este, ¿no? Con los diseñadores, qué padre que trajeron diseñadores internacionales, guau, pero también necesitamos que hacer cosas con los diseñadores nacionales, que también estamos deseosos de participar en proyectos como estos, que nos invitan a reflexionar y actualizar una imagen como es Frida Caló, para nosotros. Bueno, pues ya tienen obviamente la impresión de Delia González, quien es una diseñadora de joyería de plata de Taxco, principalmente, tasqueña, con mucho orgullo, y sobre todo la inspiración que has tenido también por parte de Frida para poder plasmar algunos diseños en lo que es la plata. Muchísimas gracias, Delia, y bueno, pues nosotros los dejamos, que ustedes igual sigan viviendo la experiencia que nosotros, pues, hace unos momentos también, pues, vivimos. Muchas gracias y muy agradecida con ustedes por esta invitación y por favor, compren plata mexicana y por favor, visiten Taxco. Gracias, Delia, y bueno, pues,